Desde el PSOE de Guadix pedimos de manera inmediata la conservación de parques y jardines municipales. Estamos preocupados por la dejadad del grupo de gobierno en relación al descuido de plantas y arbolado del Parque Municipal Pedro Antonio de Alarcón. De hecho, el mes pasado aprobamos una moción para la remodelación integral de dicho parque en relación a todo en general, pero también en relación a las plantas, a los árboles y a nuestros jardines. A día de hoy todavía no se ha hecho ninguna intervención, pero esta situación también está generalizada en otras zonas de Guadix. Nos damos un paseo por nuestra ciudad, lo podemos contemplar en el barrio Santa Clara, en el barrio de las Cuevas y también en la barriada de Andalucía. Gracias por ver el video.